Música Voy camino hacia la guerra Nadie sabe de mi presencia Te mando de miedo pero no me entiendo Si pues yo vengo a pelear Voy a matar o callar Yo me voy a seguir a todo para mis amigas De aquí marchamos todos Nadie porque no escucho pero vamos a ganar Ya te digo el pueblo Música 1856 Fecha que nunca olvidaré De este momento y aunque no lo quieras Pero no podré volver Antes de ir a la bajada Si nadie me dejó nada Que imagínate que con aquella tocha Música Fica que nunca olvidaré De este momento y aunque no lo quieras Siempre aquí quiere Desde el momento y aunque no lo quieras Música Ponky, Ponky ¡Papá! ¡Papá! ¡Hey! Nadie me sabe explicar Cómo vamos a reaccionar Al momento que viene Es el fin de buscarlo Que es una potencia mundial Santa María Las cabras y la ira Me gritaba nuestro capitán No me imaginé Que por aquella tocha Ya no iba a regresar Soy el margen Soy el margen Soy el margen Siempre a mi fomento Soy el margen Soy el margen Soy el margen Yo no tengo nada Siempre a mi fomento Soy el margen Soy el margen Soy el margen Soy el margen Yo no tengo nada Siempre a mi fomento Soy el margen Soy el margen Soy el margen Yo no tengo nada Siempre a mi fomento Soy el margen Soy el margen 81671 Y el dueño del carro 249833 Se lo va a llevar el tren Así que me le abren espacio Ahí por favor Bueno, bueno Ya más tiene que ir A ferrocabril En la plaza Ahí está el carro Mañana El chivo del guato 15 años de darle A esta misma mierda Puro amor Puro corazón Liberando la escena nacional Gracias a todos Por el apoyo Y suerte al guato Mañana ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡A la plaza! No hay nadie aquí, viejero de joder, este marito caro me va a matar No soy robata, pues el sistema, la cosa es que ya yo no quiero nada más Todo el dinero en esta puta tierra, que se muera y quiero que ya Nada más, que no me importa, si no hay manera, si te tengo que matar para poder pasar Si te va a matar, ahora decida, que diga, no querrás de ser a mis amigos Si te va a matar, ahora decida, medítase ¿Qué te quiero a tirar laumba? Las pocas tienen hambre y no hay que comer, todas las magas trabajando sin saber por qué Ya no me importa, si no hay manera, si te tengo que matar para poder pasar Ciudadano, más agradecido, evita a los que antes eran mis amigos Ciudadano, más agradecido, evita a usted, yo me llame Ciudadano, más agradecido, evita a usted, yo me llame Ciudadano, más agradecido, evita a los que antes eran mis amigos Ciudadano, más agradecido, evita a usted Ciudadano, más agradecido, evita a usted Esto que viene se llama en la mina, un escasito suavecito Dejen a las muchachas esta vez, que aprovechen un poco aquí las ruedas Ya llevaron las malas de hoy, Clot ¡Gracias! 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 Esperanza ¿A dónde vas? Que ya no te veo Esperanza ¿Por qué te deja? Si yo no te veo No me importa Si yo te veo ¿Qué es? Lo que quiero es amarte Ya te he hecho la vez El vecino ya me ha dicho Que ya te veo Cuando fui de serenacrán Se echaron a los ojos Esperanza ¿A dónde vas? 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 Esperanza Yo soy un índice ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Cuando veo en tu corazón ¿Cómo pasan los minutos? Si se me realició Si me das la cacheta Bajo te veo Con mi mano Si me marcho de este cuarto Es para verte nunca más ¿Res região en tu corazón? ¿A dónde vas? ¿Qué es? Hoy enestar Enestar ¡Gracias! 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 La asesina estaba sentímente Pero ahora su punta es mi palabra Ahí se encontró cariste en esta calle Y sin segura pues a que no podés pagar La asesina solo dejas de restos Volviste las palabras de los sentidiosos Si no hay el mamar a un café ¿Por qué no se sabe con qué iba a pasar? ¿Por qué la asesina se ve? Si no tiraba balas a quien se acercara ¿Por qué la asesina se ve? Ahora su me voy a decir de nada ¿Por qué la asesina se ve? Si no tiraba balas a quien se acercara ¿Por qué la asesina se ve? Si no existe ¿Por qué la asesina se ve? ¿Por qué la asesina se ve? No te culpamos ¿Por qué la asesina se ve? Sé que la duda parte yo podré encontrarla ¿Por qué la asesina se ve? Ya vos te queda suerte Y vos te quedas 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 suerte ¡Amonete! ¡La última cosa! ¡Vamos! ¿Por qué la asesina se ve? Si yo tiraba balas a quien se acercara ¿Por qué la asesina se ve? Sigue ya, no te digan pa' detrás ¡Gracias! ¡Desá 20, gracias! ¡Voycott! ¡Gracias! ¡Gracias!